Vamos a darle lo que quiera al pueblo Desde el día en que te vi, supe que eras para mi J.T. baby J.J. este teclado J.J. este teclado J.J. este teclado J.J. este teclado Desde el día en que te vi, supe que eras para mi Quería preguntar Hoy como te llamas, al verte me muero de ganas Quisiera tenerte en mi cama, pero tu novio reclama Reclama, reclama Cómo te llamas, tu cuerpo de diosa y tu cara Son dignas de todo una dama Pero tu novio reclama, reclama Y me enloquece al caminar, al verla pasar por la ciudad Así que se para el tráfico y está bien Porque con su porte original, soy más que un ángel celestial Al solo imaginarla me produce placer Yo quiero ser más de tu amigo Me muero por estar contigo Y por las noches en tu abrigo Para que tú soñes conmigo Yo quiero ser más de tu amigo Me muero por estar contigo Y por las noches en tu abrigo Para que tú soñes conmigo Oye como te llamas, al verte me muero de ganas Quisiera tenerte en mi cama, pero tu novio reclama Reclama Como te llamas, tu cuerpo de diosa y tu cara Son dignas de todo una dama Pero tu novio reclama Y la cara con el ajá de tantito Que si tú te excitas yo me exige Debo acalentar otro poquito Tu cuerpo bonito Se derretirá con mi besito Porque tengo magia al tocarte con mi dedito Cecito Que viajes conmigo al infinito Tú eres mi loquita Yo soy tu loquito Vamos a pasar la vida Aunque sea otro ratito Hasta que te olvides Con tu tonto no me exige Tú me mereces Yo te merejo Tú mereces Yo te deseo Tú a mí me quieres Y yo te quiero Porque en tus ojos Es lo que ves Tú mi tormenta Yo tu tormento Tú con tu magia Yo mi talento No es nuestra culpa Es nuestro momento Vamos a darle lo que quiere al cuerpo Y me lo crece a caminar A ver la pasta Por la ciudad Que sepa el tráfico Y en la fe Con tu voz de original Imaginar que en el enlace Tan solo de imaginar Me produce un placer Oye como te llamas Tal vez te muero de ganas Quisiera tenerte en mi cama Pero tu novio reclama Reclama Como te llamas Tu cuerpo de Dios es tu cara No son dignas de todo o nada más Pero tu novio reclama, reclama, reclama Sí, sí, eh Dímelo, crimen Así es, bro Talentos de la fuerza Hey, hey